Hoy Caligraphics te invita a trabajar el conteo por agrupación en su cuaderno Verano de Aventuras Prepárate para segundo básico, para niños a partir de los 6 años. Antes de realizar la actividad del cuaderno, podemos reforzar el concepto con ayuda de material concreto. El conteo es una de las habilidades numéricas más tempranas del desarrollo. Si bien se parte con el conteo 1 a 1, utilizar estrategias de agrupación de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 ayudará a los niños a contar más rápido y con números mayores. Para realizar el conteo agrupado de forma concreta, podemos utilizar material contable como cubos o porotos y algún tipo de recipiente que tenga divisiones individuales, como moldes para queques. También puede entregar al niño grupos de 2, de 5 o de 10 objetos para que él realice el conteo agrupado y escriba la cantidad que hay de cada elemento. Luego de haber trabajado con el material concreto, pasaremos a desarrollar la página 79 del cuaderno Verano de Aventuras Vacaciones en Familia. Primero, muestre la actividad y realice preguntas que orienten la observación. ¿Qué ves en las imágenes? ¿Cómo están agrupadas las verduras? ¿De cuánto en cuánto tienes que contar para llegar al total? Invite al niño a desarrollar uno a uno cada ejercicio. Una vez que el niño haya terminado, pregunte, ¿con qué agrupación pudiste contar más cantidad? ¿De 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5 o de 10 en 10? ¿Por qué? Y así finalizamos la actividad de nuestro cuaderno Verano de Aventuras Prepárate para Segundo. Caligrafix presentó Cómo trabajar el conteo por agrupación.